¡Suscríbete al canal! Temprano en la mañana, damas y caballeros, y llegamos al municipio de Canóvanas. Hoy sí que vamos a lanzarnos al vacío. Vamos a volar. Estoy aquí con mi amigo Derek Monette. Vamos a hacer... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hang gliding. Hang gliding. En inglés. Se oye bien divertido, como bien fresita. Hang gliding. Pero ¿estamos a cuántos pies de altura ahora mismo? Estamos a 1.800 pies de altura. Y nos vamos a lanzar por ahí para abajo. Hacia el sureste, hacia el Pueblo de las Piedras. Bueno, y el hang gliding es una cosa que se lleva practicando en Puerto Rico más de 40 años, se puede decir. Eso es así, desde los pioneros. ¿En qué año empezó esa práctica en Puerto Rico? Mira, el pionero mayor se llama Ignacio Montañez, alias Note, y él lleva desde el 75 volando. ¿Aquí en la isla? En la isla. Y en varias partes de Puerto Rico. Entonces, aquí en Kubui se está volando desde el 86 y, obviamente, más concurridamente desde el 92. ¿Y se hacen competencias también o es que esto es una cosa que se hace por diversión solamente? Sí, primeramente en Puerto Rico se hace por diversión, pero también hay sinnúmeros de competencias a nivel nacional, a nivel internacional y en todas partes del mundo. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer es pasear. Nosotros no tenemos prisa. Nosotros queremos tratar de mantenerlos la mayoría del tiempo posible en el aire. Es correcto. ¿Y cómo cuánto tiempo puede ser eso? Mira, podemos estar entre 7 minutos hasta 20, 30 minutos en el aire. Mira, y vamos a tratar de volar alto, vamos a tratar de ir pegadito de la tierra. ¿Cuál es el plan? No, aquí el plan es despegar y tratarnos de pegar a la montaña y estar lo más cerca posible de los árboles. Obviamente, no es una práctica muy razonable que digamos, pero obviamente queremos sostenernos en el aire y esa va a ser la técnica que vamos a utilizar en el día de hoy. ¿Y tú tienes práctica en esto? Sí, yo tengo experiencia. Yo empecé a los 14 años, tengo más de 25 años de experiencia y obviamente estamos aquí desde hace 3 años haciendo este deporte hermoso para que la gente tenga la oportunidad a estar con nosotros y experimentar lo que es esta bella experiencia. Mira, es certifica a los profesores, así que estoy en buenas manos, ¿verdad? Estamos en buenas manos. Claro que sí. Estoy fue yendo un poco nervioso ahora. Bueno, ¿alguna otra instrucción, alguna clasecita que tengamos que tomar? ¿Qué tú crees? Sí, antes que estemos aquí en esta misma posición, vamos a hacer una práctica de cómo McConey conmigo va a correr y cómo va a ser la técnica para el despegue. Y obviamente también en el aire yo le voy a enseñar otra técnica para el aterrizaje y obviamente tener un buen aterrizaje y que todo salga bien. Mítido, pues yo estoy listo para coger la clasecita, el training y a ver si nos lanzamos por ahí para abajo y a pasarla chévere. ¡Client! ¡Duro, duro, duro! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Te dije que le tengo miedo a las alturas? ¿Estás ready, Macon? Sí. ¡Client! ¡Duro, duro, duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Te ofrezco! ¡Muy bien, Macon! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien, Macon! ¡Muy bien, Macon! ¡Muy bien, Macon! Nos vamos al bajito, tenemos que seguir, porque si no, no llegamos allá abajo. Tenemos que aterrizar por allá. ¿En otro lado? Sí. Sí. ¿Tú vos los pies? Sí. Estíralo. Eso fue medio aterrizaje de emergencia, ¿verdad? No llegamos. No llegamos. ¿Y ahora cómo nos recoge? Nada. Esperamos. Bueno, estamos bien. Estamos a salvo. Tuvimos una pequeña situación en el aire, pero sobrevivimos. Mira, y en una pieza, como si nada. ¿Qué fue lo que pasó, Derek? Mira, despegamos, dimos varias vueltas por la montaña. Nosotros dependemos del viento ascendente que choca contra la montaña para nosotros poder sostenernos en el aire. ¿Qué pasa? Al no sostenernos en el aire, lo que hacemos es que tratamos de pegarnos más a la montaña y tratar de buscar ese viento ascendente que nos logre mantener en el aire y así poder planearlo un poquito más. Lo que hicimos fue que no tuvimos ese aire ascendente y tuvimos que irnos directamente para el aterrizaje. Y de hecho, no llegamos. No llegamos. El viento bajó mucho. Tuvimos que aterrizar de emergencia en un lugar que no habíamos planificado. Afortunadamente conseguimos este lugar aquí. Reaccionamos rápido. Eso es así. Y todo bien. Tú me estabas diciendo que en más de ciento y pico de vuelos que tú has hecho en el último año, nunca te había pasado esto. No, nunca. Así que esto fue una emergencia. Esto fue una emergencia, pero una emergencia... Lo logramos. Lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Correcto. Los protocolos se siguieron y aquí estamos. Aquí estamos. No es la norma. Siempre queremos llegar al plan A, al aterrizaje principal, pero obviamente tenemos estos lugares antes del aterrizaje principal por si acaso pasan las situaciones que nos tocó pasar esta mañana. Mira, me asusté, reaccioné bien. ¿Cómo reaccioné en un momento de depresión? No, no. Maconi dice, Carlos lo hizo excelentemente bien. Siguió las instrucciones al pie de la letra todo el tiempo, todo el tiempo. Mira que hay chamaquitos de hoy en día que no se atreven a hacerlo. Nada. ¿Cómo puedes creer eso? El noventa por ciento... No es posible. El noventa por ciento, el noventa por ciento de las personas que vuelan conmigo y con mi compañero Fernando Cruz son mujeres. El noventa por ciento solamente... Es más, no sé, yo creo que es el noventa y cinco por ciento. El otro cinco por ciento son hombres. Me lo vendiste, me apunto. Bien brutal. Amigo, la pasada es brutal, estuvo chulísimo. Vengan ustedes, hombres y mujeres también. Esto es para todo el mundo, lo van a disfrutar. Y mira, nosotros tuvimos emergencia y estamos sonreídos. Correcto. Así es que Derek, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Voy a regresar a ver si la próxima vez llegamos al spot de aterrizaje planificado. Correcto. Seguro que sí. Bueno, nos vemos, seguimos.